también, y no solo a Miami. Los cubanos que estamos aquí, los cubanos que estamos aquí sabemos que depende de nosotros salvar la vida de José Daniel Ferrer. Sabemos que depende de nosotros, depende de nosotros la libertad de cada uno de los presos políticos. Depende de nosotros, de todos nosotros, de los cubanos que vivimos dentro y que vivimos fuera de Cuba, la libertad de nuestro país. José Daniel ha perdido más de la mitad de su peso. José Daniel ha perdido la voz, ha perdido en buena medida la visión, tiene rostro lleno de rayaduras, tiene marcas de tortura en todo su cuerpo, tiene marcas de quemadura con fricción en todo su cuerpo. Pero José Daniel no es el primer torturado cubano. José Daniel está en peligro de muerte porque nosotros sabemos que la dictadura mata. Como mató a Laura Poyán, como mató a mi padre, como mató a Boiteli, como ha matado a tantos hombres, como ha torturado a tantos hombres. Depende de nosotros que eso termine. Depende de nosotros, depende de nosotros que la opción no sea más libertad o muerte. Depende de nosotros que la opción sea libertad y vida. Y eso es lo que tenemos que reclamar para todos los presos políticos, porque eso es lo que queremos para el pueblo cubano. Queremos libertad y queremos vida. Y se lo decimos no solamente al pueblo cubano que quiere cambio. Se lo decimos también a esos que hoy están levantando los puños que no son cubanos, que también son nuestros hermanos. Para mí es un honor estar al lado de los siglenos. Para mí es un honor estar al lado de Luis Enrique Ferrer y de todos los presos de la primavera de Cuba, de los 75, de los hijos de Gloria Amaya que mi papá quería tanto y que iba a ver mientras estos hombres estaban en prisión. Basta de que se repita la historia. Depende de nosotros pararlo. Depende de nosotros decidir ese cambio. En un momento, en un momento muy peligroso para todos los cubanos. Dile que disculpen un momentito, bajes un momentito para moverme para adelante para que se la monten la acera que la policía está ahí y está que vamos a la calle. Y no te baje para que continúe. Pero no te bajaron, no te bajaron. No te bajaron.